... Esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa Esta es una belleza, mientras este santo padre llegue a nuestra patria, todo es bello Estoy emocionada, estoy emocionada porque mi padre, Dios me ha permitido ver al más grande de nuestra iglesia, estoy feliz Papá Flancico, acá está Panamá Son momentos, días de oraciones y pues no solo Panamá está de fiesta sino el mundo Porque aquí lo que vamos a hacer es darle las gracias a Dios, divertirnos en familia, estamos de fiesta Y eso es lo que queremos siempre, estar feliz y bien con Dios Un regalo muy grande para mí, espero que traiga bastante paz, bastante unión a las personas Y que se acerquen bastante a Dios, que es lo que nosotros queremos Y más a los jóvenes, porque los jóvenes, esta es una jornada mundial, estoy muy contenta porque todo ha salido muy bonito Estamos felices de tener toda esta cultura, de compartir con todos Que viva Panamá, esperamos mejores cosas para este país, claro que sí Esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa